El general en retiro del ejército de Nicaragua y expresidente del país, Omar Jales Leven, reapareció disfrutando de la carrera de caballos en la pista de Juigalpa a la Libertad Chontales, dos meses después que fuera expulsado de las oficinas de la antigua sede de la vicepresidencia de Nicaragua, manejado a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica con ICID. El funcionario fue fotografiado junto al alcalde de Juigalpa, Chontales, en una actividad donde fue homenajeado. A pocos días que Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, cumpla un año de detención impuesta por la dictadura sandinista. Laicos y autoconvocados promueven una campaña Eucaristía para Monseñor Rolando Álvarez, abogando para que lo muestren y liberen al religioso, además que se le permita recibir la comunión. La campaña divulgada e impulsada por la acción Dale Vida a Nicaragua fue promovida en redes sociales con la imagen de Monseñor Álvarez, en la que se lee, apoya la campaña Eucaristía para Monseñor Rolando Álvarez. También invitan a los nicaragüenses a asistir a misa y comulgar el próximo viernes 4 de agosto como un acto penitente de comunión por Monseñor Rolando Álvarez y su actual situación, que no lo dejan comulgar desde hace un año. El Banco Central de Nicaragua informó este jueves en un comunicado que a partir del 14 de agosto del 2023 estará implementando el truncamiento de cheques en todas las entidades bancarias del Sistema Financiero Nacional que reciben cheques emitidos por otros bancos como depósitos y los procesan en la Cámara Interbancaria de Compensación Eléctrica de Cheques, que es parte del Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos SINPE del Banco Central de Nicaragua. Este procedimiento fue el 14 de diciembre del año 2022 por el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua. Consiste en que el intercambio físico de cheques se reduce o elimina, siendo reemplazado en parte o en su totalidad por registros electrónicos o imágenes electrónicas de los cheques procesados y transmitidas a través del sistema de pago para llevar a cabo la operación. Según el Banco Central de Nicaragua, el truncamiento de cheques se agilizará el pago de los cheques emitidos por los bancos del Sistema Financiero Nacional y supuestamente con esto garantizarán la acreditación de los fondos en el siguiente día hábil.